Heteos era un chico homosexual que había seducido a los sacerdotes, supuestamente se pueden imaginar tal cosa o tal atrevimiento. La joven víctima negó con vehemencia a las acusaciones cuando tuvo su postura de que había sido violado y que de hecho era heterosexual. Incluso tenía una novia con la que esperaba casarse en cuanto alcanzara la madurez. Sin embargo la iglesia tenía mucha influencia en los tribunales. Los convencieron de que Heteos era sin lugar a dudas homosexual. En los años 50 la homosexualidad todavía era ilegal en la hora tal liberal Holanda. Por tal acusación que hizo Heteos a los sacerdotes debía ser castigado. El tratamiento consistía en años en una institución, la castración química o lamentablemente la castración física del niño. No se le permitió ninguna refutación, no se consideró una segunda opinión y no se le dio ninguna opción.